Claro no, de todos los niños del país. Bueno, nos preocupa enormemente que los niños mueran de hambre, por ejemplo, en La Guajira, que los niños vivan en la pobreza, como hay muchas regiones del país, que tengan que trabajar, que no tengan, por ejemplo, la posibilidad de estudiar o que vivan por ahí en las calles, como viven aquí en Bogotá. Eso es muy grave. Y a veces yo creo que es necesario mirar todo esto con objetividad. Uno ve personas que se rasgan hipócritamente las vestiduras cuando hablan de la niñez. Pero el verdadero problema de la niñez está en lo que acabo de decir.